Desde el pueblito boyacense, un lugar mágico que resume nuestro departamento de Boyacá, les enviamos un afectuoso saludo a todos los equipos de comunicaciones presentes en este encuentro nacional. Soy Ana María, periodista del SENA Regional Boyacá. Cada día comunicar es el reto. Ponemos nuestras capacidades, esfuerzo y dedicación para poder contar las historias de cómo el SENA transforma la vida de los boyacenses. Soy Diego, realizador audiovisual. Estamos conectados con el dinamismo y la calidad, con la fuerza y el compromiso. Somos parte de un equipo nacional con un mismo sentir, que vive para contar, a través del lenguaje audiovisual, las redes sociales y los medios convencionales, cómo el SENA es la experiencia que ratifica el poder de creer en las ideas. Soy Alejandra, líder de comunicaciones del SENA Regional Boyacá. Soy Alejandra, líder de comunicaciones del SENA Regional Boyacá.